Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, me la voy a llevarla toda Pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie Say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Thalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Uva, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión Mami, el día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y titi me pregunto si tengo muchas novias Y yo me pregunto si tengo muchas novias Seychis, ey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Seychis, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle. Búscate a una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Ey, sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no.